Nuestro amor nació desde que nos vimos Me quisiste tú, los dos nos quisimos, me juraste tú En nunca olvidarme, por siempre quererme y nunca dejarme Por siempre quererme y nunca dejarme Pero no fui así, pronto me olvidaste, te fuiste con otro y a mí me dejaste No vuelvo a rencor, por lo que me hiciste ¿Qué le voy a hacer? Si así lo quisiste ¿Qué le voy a hacer? Si así lo quisiste Nuestro amor nació desde que nos vimos Me quisiste tú, los dos nos quisimos, me juraste tú En nunca olvidarme, por siempre quererme y nunca dejarme Por siempre quererme y nunca dejarme Pero no fui así, pronto me olvidaste, te fuiste con otro y a mí me dejaste No vuelvo a rencor, por lo que me hiciste ¿Qué le voy a hacer? Si así lo quisiste ¿Qué le voy a hacer? Si así lo quisiste